Solo diré que no sé si puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir tanto número de gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños tan cargados de impedimentos y embarazos. Y a la verdad, si estos han pecado, lo van pagando. Don Juan de Austria, Carta del 6 de noviembre de 1570 Hola, continuamos analizando la magistral obra de Cervantes. El capítulo 55 ofrece una justicia poética y política para el gobernador que ha rechazado ayudar a su amigo. Estamos ante otro subtítulo absurdo y redundante, de cosas sucedidas a Sancho en el camino y otras que no hay más que ver. El énfasis en la visión es importante. Recordemos la alegoría de la caverna en la República de Platón y la metáfora del asno como ser humano en el asno de oro de Apuleyo. La brutal ironía es que Sancho Panza muestra ahora una gran preocupación por su asno, mientras que acaba de reprimir su simpatía natural hacia su vecino. Vamos a tratar primero el aspecto apuleyano del episodio. La preocupación de Sancho Panza es constante y el personaje del asno es fluido. Cuando se cae en la cueva, Sancho Panza se queja, especialmente cuando oyó que el rusio se quejaba tierna y dolorosamente. Sancho Panza habla sobre sí mismo en tercera persona y usa un sugestivo quiasmo. Nunca Sancho Panza se apartó de su asno ni su asno de Sancho Panza. Ayuda al asno a levantarse y le da de comer y se dirige a él como si lo entendiera. Pensemos de este modo. El asno es ricote. Y Cervantes copia la extraña preocupación de Sancho Panza por su asno de esos personajes de la novela de Apuleyo que alaban a Lucio el asno, quien es en realidad un ser humano. Oh compañero y amigo mío, que mal pago te he dado de tus buenos servicios. Perdóname que yo prometo de ponerte una corona de laurel en la cabeza que no parezcas sino un laureado poeta y de darte los piensos doblados. Sancho Panza se asegura de que su asno pueda moverse dentro de la cueva. Hizo lugar donde con facilidad pudiese entrar el asno. Cuando Don Quijote aparece por una apertura arriba, Sancho Panza especifica que su asno está con él. Y según el narrador, y hay más que no parece, sino el jumento entendió lo que Sancho dijo, porque al momento comenzó a rebuznar tan recio que toda la cueva retumbaba. La alegoría de la caverna de Platón se encuentra al principio del séptimo libro de la República. Cuando Sancho Panza es liberado, lo primero que hace es asegurarse de que su asno está cómodo. No quiso subir a ver al duque sin que primero no hubiese acomodado al rusio en la caballeriza. Si todavía creéis que el asno de Sancho Panza es solo un detalle gracioso, entonces sois unos filisteos, pero estáis en buena compañía, porque la mayor parte de los editores y comentaristas de Cervantes están de acuerdo con vosotros. Ahora miremos las alusiones del episodio a la caverna de Platón. El contexto del episodio es oscuro. Sancho Panza viaja durante la noche, algo oscura y cerrada, y se cae en una onda y oscurísima cima. Aquí son interesantes los edificios antiguos que enmarcan el agujero. Es como si Sancho Panza hubiera caído en esa oscuridad primitiva, fuera de la cual todas las civilizaciones intentan escapar. O tal vez sea caído en la oscuridad primitiva que surge entre dos antiguas civilizaciones en guerra. Esto último parece posible porque cuando Sancho Panza comprueba que está bien, al igual que Don Quijote, tras la batalla de los rebuznadores en la segunda parte, el anteriormente gobernador se encuentra a sí mismo, bueno, entero y católico de salud. A continuación, Sancho Panza compara su dilema con el de su amo. No seré yo tan venturoso como lo fue mi señor Don Quijote de la Mancha cuando descendió y bajó a la cueva de aquel encantado Montesinos. Pasa toda la noche en el agujero, el día trae claridad y resplandor, pero Sancho Panza está todavía atrapado. Divisa un rayo de sol y se mueve hacia una confusa claridad en la otra punta de la cueva. A mitad del episodio, al igual que vimos en la cueva de Montesinos y más recientemente en la preocupación de Don Quijote por Doña Rodríguez, vuelve el tema del purgatorio. El capítulo 55 de la segunda parte de Don Quijote depende de una mezcla de alusiones a cuáles dos autores clásicos. A. Aristóteles y Séneca B. Terencio y Horacio C. Platón y Apuleyo Respuesta correcta. C. Platón y Apuleyo Sancho Panza grita pidiendo ayuda. ¿Hay algún cristiano que me escuche? Don Quijote está listo para rescatar almas. Si eres alma en pena, dime qué quieres que haga por ti. Aquí apreciamos el humor cuando Sancho Panza tiene que insistir repetidamente en que todavía está vivo. Don Quijote ofrece una cita hilarante de la doctrina católica. Si eres mi escudero, Sancho Panza, y te has muerto como no te han llevado los diablos, y por la misericordia de Dios estés en el purgatorio, sufragios tiene nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica Romana, bastantes a sacarte de las penas en que estás. Recordemos que el protestantismo rechaza esta idea. Y recordemos también la ambivalencia de Ricote en cuanto a su fe y la burla a la ortodoxia católica en tanto otros lugares en la novela. La cueva es política. El episodio comienza con una versión política del Uvisunt, tópico heredado de Cicerón durante la Edad Media. Sancho Panza pregunta ¿Quién dijera que el que ayer se vio entronizado gobernador de una ínsula mandando a sus sirvientes y a sus vasallos hoy se había de ver sepultado en una cima? Al igual que el último rey visigodo, Rodrigo, Sancho solo encontrará sapos y culebras en el agujero. Recordemos la anécdota de Don Quijote sobre Carlos V y el panteón en Roma en la segunda parte. ¿Ha empujado a alguien a Sancho Panza figuradamente desde la cima de la cúpula hacia adentro de la cima? El mismo Sancho dice que esto es un castigo político. Un pecador enterrado en vida, un desdichado, desgobernado gobernador. Una vez que escapa del pozo, Sancho Panza afirma que ha gobernado honestamente. Ni he tenido lugar de hacer cohechos ni de cobrar derechos. Entré desnudo y desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Para parafrasear a Hamlet, nuestro gobernante promete demasiado, me parece. El narrador informa de que el duque planea compensar a Sancho. Él haría de suerte que se le diese en su estado otro oficio de menos carga y de más provecho. La cueva también representa la fusión étnica. Sancho Panza asegura que para Don Quijote hubiera sido como los palacios de Galeana, aludiendo a la leyenda de la princesa Mora de Toledo que se enamoró de Carlo Magno. Es más, en este momento Benengeli se entromete y nos cuenta cómo Don Quijote se encontró con la cueva de Sancho Panza mientras se preparaba para su gusta. El narrador continúa entrelazando el simbolismo político y étnico del asno, la cueva y la luz. A costa de mucha gente y de mucho trabajo sacaron al rucio y a Sancho Panza de aquellas tinieblas a la luz del sol. Viole un estudiante y dijo, Como sale este pecador del profundo del abismo, muerto de hambre, descolorido y sin blanca a lo que yo creo. La versión de Sancho Panza es similar pero mucho más concisa. Salí, como digo, de la insula sin otro acompañamiento que el de mi rucio. Caí en una cima, víneme por ella adelante, hasta que esta mañana con la luz del sol vi la salida. Sale a la luz más cinismo en el plan del duque de conceder a Sancho Panza otro oficio y en la descripción de gobernar como un juego de pídula, imitando el juego de los muchachos que dicen, Salta tú y dámela tú. Doy un salto de gobierno y me paso al servicio de mi señor Don Quijote. Es todo por ahora. Continúa disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!